Amigos del medio de la farándula, pues seguimos aquí con las entrevistas en el Círculo Nacional de Periodistas. Amiga Michelle, mira nada más con quién nos encontramos. Pues nos encontramos aquí entre puro hombre, entre con madre, ¿cómo ven? ¡Minchosas! Oye, nada más ni nada menos que con la banda. ¡Maguay, la estrella de los baños! ¿De dónde están chicos? Cuéntenos. Villacorona, Jalisco. Somos todos de Villacorona, Jalisco, curiosamente. Y además de la banda también, en el año de 1993, tenemos 26 años ya de trayectoria, trayéndoles música de calidad, música de amor, música para bailar. Y música que realmente podemos ofrecerle a toda la gente, incluso a los niños, porque tienen música también para bailar. ¿Y qué sientes tener esta noche de estar aquí en estos premios? Muy contentos, muy agradecidos de verdad por la invitación, gracias a todos los organizadores, a los medios, a nuestra licenciada Ana María Navarro, por la invitación. Y esperemos que esta noche se vivienten con nosotros a Dreamovex, la verdad y te acompañan a bailar. Bueno, antes de seguir la entrevista, por favor, preséntense a todos los muchachos. ¿Quién es tu honor? Hola, mi nombre es Abraham Pérez, uno de los vocalistas de la estrella de los baños de la original Bando McGaig. ¿Soltero o casado? Eh, casado. ¿Soltero o casado? Mi nombre es Miguel Ángel, y da el tono de la estrella de los baños de la original Bando McGaig. ¿Soltero o casado? Sí, juro. ¿Soltero o casado? 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 Yo soy Nazario Final, y te reglaíste de la original Bando McGaig. Cien por cien, me soltero. ¡Ándale pues! ¿Por acá? Hola, hola, yo soy Héctor Montiolongo, soy otra de las voces y la voz es soltero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Colayo, y soy el reglista de la original Bando McGaig. Sí. Hola, ¿qué tal? Miguel Rafael Acosta, saxofonista metido a la banda. Saludos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Héctor Pérez, el banderista de la original Banda McGaig. ¿En las voces se está escondiendo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Villanueva, soy trompetista. Sí. Y soy... ¡Soltero! ¡Lo pensó! ¡Lo pensó! ¡Lo pensó! ¿Qué proyectos trae ahorita la banda? Más que nada, ahorita estamos promocionando nuestro nuevo corte, que se llama Contigo, por ahí ya nos encargamos de todo. A ver, cántenos tantito, muchachos, a ver. Siempre, siempre contigo, siempre contigo, amante, loco, desesperado. Siempre, siempre contigo, siempre contigo, hoy está iluso enamorado. Siempre contigo. ¡Contigo! ¡Bravo! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Ayer, muchachos, a ver, aquí cuéntenos, ¿quién es el más picarón de todos? ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver, aquí cuéntenos! ¡A ver, aquí cuéntenos! ¡Pasale! ¡Qué, qué, qué! ¡No, amor! ¡Ese, él es el! ¿Pasale? ¿Por qué dicen que es que quieres ser más picarón de todos? ¡No, no, no, pues! Pues será por... ¡Hágalo! ¿Por qué estás teniendo amor, ya? ¿Picarón o picarón? ¡No, picarón! ¡Ah! ¡Pasale! Hay muchas que se quedaron... Esperando, esperando, violando... ¡No! ¿Ya ves como se hace picarón? Sí. ¿Y quién es el más picarón? Digo, éste... ¡Ah! Y quién es el mejor picador de la banda? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Picarón? ¡Ey! 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 ¿Y a ver, por qué están mis heridos? A ver, ustedes... Es que este es el club de los casados... Cuéntanos el queso de tu piso. Mira, él se siente orgulloso de estar esto todo. A ver, pues regálanos tus redes sociales, todo, para que te busquen las niñas. Por ahí, Facebook, estoy como Nazaré Vidal. En Instagram es Javier Vidal. En YouTube, Nazaré Vidal. Y pues ahí lo que pueden encontrar ya en mi vida social. Y aquí el jovencito. Yo también tu soltero. ¿Ya vieron? ¿Cómo no me equivoco? Soltero. Bueno, muchachos, por favor, regálenos las redes sociales de la banda. En todas las plataformas, pues nos pueden encontrar como Arroba, la original, Banda Maguay, la historia de los bailes en YouTube, Facebook, Twitter, en Instagram. Ahí estén pendientes toda la gente, todas las sorpresas que vamos a tener entrando el año. Y hasta ahora regálenos un saludo para nuestros seguidores del medio de la farándula. Una feliz Navidad y un año nuevo. Hola, hola, amigos de la farándula. De parte de todos los que conformamos la original Banda Maguay, les deseamos felices fiestas, que las pasen con mucho amor, mucha salud, y lo demás viene por la añadidura. Sus amigos de la original Banda, Maguay, la estrella de los bailes. ¡Muchas amas! ¡Adiós! ¡Adiós!